Tercera, banderola roja. Y una salida, ya salió lento el sultano en rápidamente por dentro Marengo. Veterano se le acomoda, segundo en el tercero, viene avanzando Cascabelino en el cuarto lugar. Por la parte del medio, se viene acomodando el ejemplar veterano con Fornido. Más atrás va quedando el sultán en el último, sí señora. Adelante está Marengo, veterano lo busca. Fornido en el tercero, en el cuarto lugar, Cascabelino el sultán está quinto. 25-3 del primer cuarto de milla, faltan 550. Adelante se mantiene el tamborazo Marengo con cuerpo y medio por dentro. Cascabelino sale a buscarlo en el tercero veterano, en el cuarto lugar. Trata de mover el sultana cuando entran en la recta final. Adelante se mantiene el tamborazo Marengo, mantiene cuerpo y medio en la delantera. Por la parte de afuera, viene avanzando también veterano con el sultán y Cascabelino. Adelante está Marengo, mantiene cuerpo y medio en la delantera. En la parte interior viene avanzando Cascabelino y el sultán se presenta. Marengo por delante, el sultán viene con cuatro arrolladores. Por la parte interior, el sultán va dominando la carrera. Gana el sultán, segundo para Marengo, después de Cascabelino más atrás, veterano con el ejemplar pentacampeón en el último lugar. Sin jinete, Zuckerberg.